Ya estamos en otro contacto telefónico para hablar con el señor Víctor Barreto, el expresidente de la Cámara de Comercios de Pedro Juan Cabañero. Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días para ti, Noelía y toda la audiencia. Bien, estamos queriendo saber cómo va la reactivación del comercio en esa zona de nuestro país, teniendo en cuenta las fases inteligentes de la cuarentena, cómo va la situación de la reactivación económica también con las medidas que se van implementando desde el Ministerio de Industria y Comercio. Y realmente en la fase no tenemos un problema, creo que ya le alcanza, ya abrieron sus puertas, por lo menos un 25%, pero eso no existe que es suficiente, lastimosamente hay mucha oferta y poca demanda. Eso es lo que nos dimos en la tercera fase, en cuanto más sectores se abren. Nuestra economía es muy listada, para tener una idea, Noelía, nuestro negocio siempre fue apuntado al turismo, ¿verdad? Eso genera un ingreso interesante y eso se va en los barrios y hay otro emprendimiento en diferentes barrios, ¿verdad? Entonces ahí se alimenta. Hoy día ya se está sintiendo bastante, por lo menos esta semana, el movimiento prácticamente paró, ¿verdad? También por la fecha y todo, pero ya se siente bastante ese ciberio de frontera que está mucho tiempo, ¿verdad? Entonces tampoco tenemos una, vamos a decir, un producto interesante acá o una dirección del Estado para que nuestro departamento y nuestra ciudad tenga una reactivación económica. La propuesta nuestra de habilitar los puntos de libertad de frontera fue aprobado, pero ustedes parecen que Brasil, respecto de que la cota está a cero, por decirle a la frontera que no se justifica ese beneficio para los ciudadanos brasileños. Entonces en ese sentido estábamos traer con la mano atada prácticamente nulo para nuestro proyecto. Claro. Seguimos apuntando en mercado. Sí, ¿qué porcentaje de los comercios decidieron reabrir? Y bueno, un 70% está parado, ¿verdad? Ustedes pueden venir los extranjeros, por lo menos que tenía en comercio, o sea, tanto árabe, chino, coreano, o lo que sea. La mayoría, así como los paraguayos, se raro, ¿verdad? Nosotros llamamos a un epitelio castillero, ¿verdad? Los pequeños emprendedores, por ejemplo, un 20% más están abiertos y nadie tiene resultados. La mayoría están trabajando en otras profesiones que no sea algo medio, están prestando servicios en los barrios y aplicando los costos y sobreviviendo para que de repente esperando alguna oportunidad o tiempos mejores. Ahora, esos pocos comercios que han decidido reabrir están cumpliendo con las medidas sanitarias, los lavatorios antes de ingresar. ¿Cómo es el sistema? Sí, eso totalmente seguro. Todos los comercios cumplen con el protocolo, ¿verdad? Y también la institución siempre, los medios de prensa también locales, siempre enfatizan, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos todos, ¿verdad? Empieza por ahí, ¿verdad? Y gracias a ellos nos tenemos mayores. Por más que Brasil represente un número 11 que están desinfectados a la pluralidad, nosotros no tenemos tantos problemas. Ahora, con relación a los créditos Fogapi, ¿cómo está esa situación también con relación a los diferentes comercios que han solicitado esta ayuda por parte del gobierno? No, eso, por ejemplo, es nulo para nosotros. Es una mentira. Para nosotros no existe ningún crédito blando, ningún apoyo financiero y económico. Todo lo que ha anunciado el gobierno es prácticamente la parte, vamos a decir, la parte privada, por ejemplo. No, se cortó todos los créditos, los sobregiros, no se dan préstamos nuevos. Entonces, tenemos ese grave problema, ¿verdad? Nosotros insistimos, insistimos bastante para que nos atiendan en ese sentido. El comercio se está virando solo, vamos a decir, está sobreviviendo. De repente con una reserva o algún malabarismo que estamos haciendo, podamos seguir con las puertas abiertas. Ahora, con relación al beneficio de Putivó, ¿también se habilitó en esa zona de nuestro país, señor Víctor Hugo? Sí, el Putivó, por ejemplo, sí decidió como 26.000 personas en el departamento, ¿verdad? Que implica más de 1.000.000 de dólares, ¿verdad? Eso a nosotros fue nuestra lucha también de que Putivó se haga en forma efectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo agarro un 540.000 barranes, yo puedo consumir mi barrio, puedo pagar la cuota de mi moto, de mi terreno, puedo, por ejemplo, activar la economía local, ¿verdad? Hoy día en principio podemos tener un grupo interesante y más de empresarios, ¿verdad? Que son los supermercados y el resto no, ¿verdad? Porque aquí el pueblo es solidario, porque tienen siempre ayuda, ¿verdad? Importantemente, es un día comunitario, ¿verdad? Entonces se recauda muchísimo alimento, comida blanca. Eso es lo que nosotros necesitamos realmente que el dinero circule, ¿verdad? Y si no, otra vez que el 2021.0 va a ser la misma cosa que el pequeño, ¿verdad? Pensábamos que se iba a cambiar el chifra, ¿verdad? Que viene bien efectivo, ¿verdad? Señor Víctor Hugo Barrito, le agradezco mucho por este contacto telefónico, sin dudas que seguiremos hablando también para saber cómo va avanzando la reactivación económica en Pedro Juan Caballero. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes por el espacio.